Ciencia en TVU Noticias Estamos de regreso para hablar de ciencias ligadas en este caso a la salud y a la importancia que tiene la donación de sangre. Nos acompaña Natalia Quiero, periodista del diario Concepción. Natalia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Francisco, buenas noches. Gracias de nuevo por darme este espacio para hablar de ciencia. Te agradecemos a ti Natalia y al igual a todos los colegas del diario que nos acompañan a diario a revisar diversas temáticas. A ver, sabemos que estás reporteando, estás preparando material, has seguido este tema de la donación de sangre que en medio de la pandemia quizás no ocupa el primer lugar mediáticamente, pero sí es muy relevante. ¿Cuál es la situación de la donación de sangre en Chile y en el Bío Bío? Bueno, parto por contar que el 14 de junio se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre. A raíz de eso, durante junio muchas veces se conmemora como el mes para promover la donación de sangre porque justamente como mencionas, obviamente con todas las restricciones, con todos los temores y los mitos quizás que hay en torno a la sangre y al contagio de COVID hoy en día. Obviamente la donación de sangre se ha visto un poco mermada, sin embargo a nivel local han habido buenas noticias en el sentido de que el Centro de Sangre de Concepción, que es el que abastece la macro red sur de medicina transfusional que abarca desde Curicó hasta Victoria tuvo una cifra récord de 14.000 donaciones de sangre durante 2020, mostrando en el fondo que acá como que hay harto ímpetu por la donación de sangre lo que ha permitido mantener un stock estable de donantes de sangre y de componentes sanguíneos a nivel regional. A nivel regional se necesitan 260 dólares de sangre para mantener esta macro red con el stock necesario. Eso ha sido posible y solo para el hospital regional se necesitan cerca de 45 al día. Ahora, ¿de qué factores crees tú que depende el que en un año tengamos cifras muy positivas, en otros bajes en general? Bueno, según obviamente he reporteado y pude elaborar una nota hace unos días sobre esto y ahora voy a elaborar otra tiene que ver justamente con las campañas, con la promoción que se hace en relación a la donación principalmente al truista de sangre que es como el gran desafío que hay hoy en día. Perfecto, o sea, las campañas que en el caso de la donación de sangre, en el caso del VIH, en la pandemia ¿tú crees que una buena campaña tiene resultados? Muchas veces parece que no las hubiera y son campañas que nacen de los propios centros pero sin un apoyo gubernamental. Claro, bueno, esto tiene que... el centro obviamente está al alero del Ministerio de Salud pero obviamente ellos trabajan en promover la donación de sangre y promover una donación altruista esto quiere decir una donación voluntaria. Justamente este es como el desafío, que el 100% del stock de sangre se mantenga con donantes altruistas que son los donantes que van voluntariamente a donar sangre, no porque tienen una necesidad no porque van de reposición porque un familiar o un amigo hubo un accidente y tuvieron que conseguirse gente para reponer este stock de sangre que se ocupó, sino que son donantes que van por iniciativa propia y la idea es que estén fidelizados, o sea que lo hagan regularmente. Y justamente en ese contexto y sabiendo que ese es el desafío es que en la Universidad de Concepción un equipo multidisciplinario de investigadores de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Ciencias Sociales justamente este mes van a empezar o empezaron en el fondo un proyecto de investigación para determinar cuáles son los factores que motivan a los donantes altruistas a donar sangre. Perfecto, sí, hemos estado siguiendo esa noticia también, es un proyecto muy interesante y hay mucho entusiasmo en el equipo. ¿Quiénes participan básicamente en este proyecto? Bueno, participan investigadores de la Facultad de Medicina, particularmente de la carrera de tecnología médica, donde está la especialidad en banco de sangre y hematología y también académicos de antropología, especializados en el área de estudios sociológicos y del componente social de la salud, porque en el fondo la donación altruista es un acto más social que biomédico y ese es el enfoque en el fondo, que esto no es solamente algo que tiene que ver con algo médico, sino que hay una inspiración, hay un objetivo, un espíritu diferente al donar altruistamente sangre que si simplemente se requiriera un fármaco, porque hay un acto, un acto de bondad, a veces es un acto de una emergencia vital que un familiar mío necesita sangre, pero hay algo que trasciende a lo biomédico y obviamente todo eso es lo que quieren averiguar en este grupo que se llama Grupo Nidos, es un núcleo de investigación en donación de sangre, así se llaman, que tienen un Instagram, arroba Nidos UDEC, donde van a ir también publicando información, difundiendo, educando un poco en relación a la donación de sangre y los resultados que vayan obteniendo obviamente para comentarlo. Mira, tenemos la palabra de Eric Jara, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, profesor asociado acerca de este interesante proyecto. Escuchemos. La idea de esto es hacer una investigación desde el punto de vista cualitativo, abordar el tema desde las experiencias y las motivaciones de los donantes altruistas para llegar a comprender en profundidad el fenómeno. Este hecho tiene una real importancia, ya que en la actualidad ha existido una caída en la donación de sangre a nivel del mundo entero dada la pandemia y en la mayoría de los hospitales nos encontramos con un stock que es bastante crítico. Entonces por eso también es el llamado en la ocasión para toda la comunidad para que se acerquen a los sitios de colecta de los hospitales o los sitios de colecta en la casa del donante de sangre para que acudan a hacer su donación. Ahí Eric confirma lo que se ha visto en el mundo, que ya tú nos comentabas también, Natalia, esta baja en la donación a nivel planetario. Así es, bueno, hay una baja de donación a nivel planetario y un aumento también de la demanda de necesidad de componentes sanguíneos porque esto es súper transversal, no es que solo sea una patología o una condición la que lo necesita. Accidentes, grandes quemados, pacientes oncológicos, o sea, una cirugía que salió mal. Muchas veces se puede necesitar transfusiones de sangre. Nadie sabe cuándo la puede necesitar uno o un familiar. Entonces hay que mantener el stock de manera permanente porque las emergencias llegan a cada rato, sobre todo en un hospital de alta complejidad como el Hospital Regional de Concepción. Hay muchos mitos, temores, infundados en torno a la donación de sangre. Hay gente que tiene miedo quizás por desconocimiento, falta alguien que le explique. ¿Qué crees tú que influyen en eso y que sean tan pocas personas cuando pudiesen ser más? Claro, yo creo que quizás los mitos tienen que ver más que nada con quizás los posibles riesgos que puede la gente asociar a donar sangre, como las agujas contaminadas, pero la verdad es que es súper seguro y eso hay que dejarlo súper claro. Están todos los protocolos para que la donación de sangre y la transfusión de sangre sean súper seguros. Se hace una entrevista médica antes de una donación a la persona que va a donar y posteriormente las personas que van a recibir la sangre están asegurados que esa sangre pasó por otro proceso de análisis. Entonces es una sangre segura. ¿Por qué es tan importante la donación altruista? Bueno, la donación altruista es importante primero porque es un acto voluntario que la gente que lo hace, lo hace a conciencia, lo hace en calma. Y al hacerlo en calma los procesos también se hacen un poco más tranquilos y seguros para quien dona sangre como posteriormente para quien va a recibir este vital tejido. Y cuando es una donación de reposición generalmente se hace como con la emergencia del momento, muchas veces con angustia porque sabemos que quizás es un familiar que lo necesita. Entonces la idea es que la gente de manera altruista la donación porque eso es lo que permite mantener el stock permanentemente y no estar como con una brecha. Y hoy en día existe una brecha justamente porque se ha limitado un poco la movilidad y está el miedo de que me voy a contagiar quizás de COVID, aparte de los miedos que existían antes. Y hay una mayor carga también de personas que eventualmente podrían necesitarle, sobre todo después cuando ya se recupere la total normalidad, que van a venir muchas cirugías, van a venir muchas cosas que van a necesitar a necesitarse. Natalia, a ver, tenemos la página web que queremos revisar, señor director. A ver, donasangreconcepcion.cl. Ahí está Natalia, brevemente si nos puedes comentar este sitio web. Sí, ahí estamos viendo la página. Bueno, la mostramos también para complementar. Ya hay tres sitios de colecta de sangre en Concepción y la página web del centro es donasangreconcepcion.cl para que la gente pueda obtener información en torno a la donación altruista. Ahí está Natalia, estábamos revisando la página que es una fuente de información muy importante. Es una fuente de información súper relevante porque, bueno, ahí están todos los contenidos relacionados con el centro de sangre de Concepción, los lugares, son tres lugares de colecta que hay a nivel local. Uno en el hospital regional y dos casas del donante. Está la información relacionada con los requisitos, que son igual requisitos bastante básicos y simples. En realidad lo principal es que tiene que ser alguien mayor de 18 años, con un peso superior a 50 kilos y lo más importante es que tenga ganas de ayudar a dar vida en el fondo porque no existe otra forma de obtener sangre que no sea a través de la donación. No existe la capacidad científica y tecnológica de crear artificialmente la sangre. Hay que hacer conciencia en todo lo que respecta a la donación. Ya cuando le toca a un cercano uno va y cuando le hablan de un caso que no es de su círculo personal, familiar, la gente lo piensa lamentablemente. Pero en el vivo vivo se ha demostrado de que hay interés, hay campañas y se puede. Natalia Quiero, periodista del diario Concepción, te agradezco tu comentario esta noche. Muchas gracias. Ciencia en TVU Noticias.